Y gente, vamos a abrir esta elección de jugador futi, la nueva que han sacado Vamos a ver que toca, he metido algunas que otras cositas porque al fin y al cabo, bueno, tampoco es nada del otro mundo Y bueno, a ver que toca, vamos a ver si hay suerte, ya digo que todas las medias y todos los jugadores están por los suelos ahora mismo Así que, si toca algo más o menos decente ya puede ser complicado de que veamos cositas, ¿vale? Me ha tocado Ramos, esto tiene selección, Ramos, bueno, bueno, bueno O están tocando cosas, entonces, por lo que veo Vale, pues después de esto, vamos a ver que sale, vamos a ver si toca algo que merezca la pena Y a ver que tan rentable es o no este, bueno, esta elección, vamos a descartar esto Vale, y vamos a abrir esta elección Abrimos la elección y vemos que sale con Bright White en pantalla Primera que abrimos y... Quien sabe, si me toca algo bueno hago otra Ojo, tenemos carta congeladita Y tenemos a Gosen que ya lo tengo Tenemos a Gosen que ya lo tengo Tenemos a Gosen que ya lo tengo La siguiente nos encontramos a... ¡Ah! ¡Es Toti! ¡Es Toti! ¡Chate, es Toti! ¡No me jodas! ¡Es Toti, no! ¡Es Toti! ¡Ah! ¡Levantuki! ¡Dime que sí! ¡Dime que es Levantuki! ¡Ah! ¿Sí o no? ¡Ah! ¡Levantuki, Toti! ¡Let's go! ¡Ah! ¡Vale, vale, 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 vale! ¡Ah! Headliner, ¿no? Fabiño, Fabiño Bueno, 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 bueno Media 98, bro Media 98 Locura, ¿eh? Vamos a ver que sale en esta elección En la primera me ha salido Levantuki, Toti O sea, no está nada mal Y en la última que vamos a abrir Si no me toca algo bueno Bueno, yo creo que podemos abrir otra, ¿eh? Podemos abrir otra Podemos abrir otra después Y vemos Vale Otra vez me va a tocar Gosens Casemiro Defensa Central Casemiro Defensa Central Futfrizzi Actualmente en el mercado Por 29.000 monedas F F Totalmente Siguiente Otra vez el mismo Que ya lo tengo Pesado Que ya lo tengo Y en la siguiente Werner 86 Chat Se nos gafó esta, ¿eh? Se nos gafó Abrimos Otra Y a ver que sale en esta A ver que nos sale en esta A ver si encontramos algo Me han invitado Así que iremos a abrir ahora Y venga ¿Qué toca en esta? Ojo cartita Ojo cartita No 85 bail 85 bail 85 bail ¿eh? Bof Siguiente Siguiente Pensaba que era todo Por el respaldito ese Y tenemos a Reina Bof Madre mía Y la siguiente Oscar No me lo puedo creer No me lo puedo creer F Ojito Lo tablamos justo Y ¿Qué nos encontramos en esta? Otra vez Bail Qué pesado es Tío Qué pesado es De verdad Qué pesado Vale Suárez Meh Y des Madre mía Lo han gafado Los han gafado Los han gafado Yo entiendo Que cogerá a Suárez Por medio Para hacer otro Si quieres hacer otro Mirad Ya por respeto Vale He abierto 4 Este va a ser el cuarto Pero ya por respeto 2 de 4 Estaría bien Vale Estaría bien que tocase Algo ahí decentillo Para mi equipo Venga A ver que toca A ver que toca Como toque carta frizzi Otra vez de primera Yo ya me rayo O sea Las cosas como son O sea Como toque carta frizzi Ya otra vez Yo me rayo Las cosas como son Vale La primera Nos encontramos con Ojo A tal A tal a ver No es mala carta Pero esa carta Tiene pinta De que ya no Vale un duro Para el siguiente Otra vez Gosen No me jodan bro Pero que pesado Gosen Que le pasa Me ha salido Creo que las 3 veces En las 3 veces Que le ha abierto Me ha salido Gosen No puede ser bro No No Suárez No Suárez No Y toca Suárez Es que no puede ser De verdad Es que no puede ser Esto está agafadísimo ya Vamos a ver Que toca en esta Yo ya os digo Que esperarme O tener un presentimiento De que me toque algo Ya no Porque viendo Lo que me ha tocado Y tal Pues El buche de la suerte Vamos a ver Primera que tenemos Vamos a ver Barnes Vale el siguiente Oscar Que ya me ha tocado antes Madre mía Por favor Y la siguiente Lukaku 87 Pero que es esto Vale pues gente Yo creo que esta si Que va a ser la última No lo se Si me da para otra Pues me hago otra Vale Pero bueno Vamos a ver Vamos a ver Que me sale en esta última Elección última Vamos a ver Que toca por aquí Por favor Por favor Por favor Por mi no respeto Llevo 7 ya Por lo menos 8 No se ni cuantas llevo Ya no llevo ni la cuenta A ver Primera Que pesado eres Tío Que pesado eres Tío Que esta agafado esto Hombre Que esta agafado Como puede ser Tío Como me puede tocar Todo el rato el mismo Y ahora me va a tocar Otra vez El Goshen Verás Gafadísimo Gafadísimo Otra vez Fabiño Pero Lo hemos visto Antes ¿No? Ojo Bueno Luquita Gente La última Literalmente Va a ser la última Ya no bromas Tengo la cabeza Reventadísima Tengo la cabeza Ya como me ha pegado Un chispazo De tanto hacerla Venga ya Si después de esta No me toca nada Mira Si me toca algo bueno Hago otra ¿Vale? Si me toca algo bueno Hago otra Si no me toca nada bueno Yo ya me despido ¿Vale? Me despido Porque es que no puede ser Por favor Dame algo Llevo 7 Y no me ha tocado nada ¿Vale? Llevo 7 hechas O 8 Ya no se cuantas llevo Y no me ha tocado nada ¿Vale? No me ha tocado nada O sea El único que mereció la pena Ha sido Eh Levantos Kitoti ¿Vale? Levantos Kitoti Vamos a ver Que toca En esta Es por Recompensame ¿Vale? Recompensame Ya por el respeto Tío O sea Estoy muy ludopata Ahora mismo Pero Por el respeto Por respeto Por favor Que no No voy a abrir más ¿Cómo he tocado el rato el mismo? He tocado el rato el mismo Loco ¿Cuántas veces me ha tocado ese guía ya? Y encima el primero No puedo más No voy a abrir ninguna más No voy a abrir ninguna más No voy a abrir ninguna más Por favor El siguiente Me siento que algo bueno No No me des a No me des a Reguilón O a Yuri ¿Eh? ¡Ay! ¡Cantesita! ¡Ay! ¡Cantesita! Vamos a abrir otra Yo no sé cuántas llevamos ya Estas de un seguidor Luego abriremos la mía otra vez Que me he hecho otra Sí, he hecho un montón Yo no sé ya ni qué hacer Pero bueno Vamos a ver Vamos a abrir esta Y a ver qué toca En esta no vamos a hacer predicción Porque si no se hace muy largo A ver ¡Pum! Le damos Y A mi colega Compañero Del mundillo Le toca No me jodas Le toca a Toti, bro ¡Le toca a Toti, bro! ¡Le toca a Toti así! Pero yo he abierto 7, 8 A ver que me toca un Toti Pero joder A ver, espérate Vamos a dejar esa para la última Vamos a dejar esa para la última Odegaard Oscar ¿Quién es? ¿Quién es? ¿Quién es? Ramos Toti, bro Ramos Toti, chaval Ramitos Bueno, pues gente Última Que hay que abrir Mía Por lo menos No sé si llegará otra Después de esta Pero bueno Me he hecho un montón No han merecido prácticamente la pena Así que dicho esto Vamos a ver que sale en esta Y a ver si hay suerte ¡Ay! Nada, si es que no hay suerte De ver los medios 84 No me jodas, tío Bueno, pues muchas gracias No me jodas Que me han tocado Los mismos 20 veces, tío Encima A ver los medios 84 Loco Bueno, pues mucho De loco, eh De loquitos, eh De loquitos Y este último Tengo una cuenta muy tocada, tío Esta es para finalizar el vídeo ya Bueno, eso lo he dicho 20 veces Pero sí Va a ser para finalizar el vídeo Ok Última Que vamos a abrir A ver que te sale a ti, bro Si tienes suerte Pues mira Y si no, pues nada F en el chat Y que sea lo que Dios quiera Ya nos veremos otro día Tal y cual No sé qué Pim, pam Venga, primera 87 Dula Nominado al Toti, chat Nominado al Toti Pero por poco Toti Nominado al Toti Pero por poco Toti A ver Sigue siendo un Toti Pero es un nominado O sea, no ¿Cuánto vale ese? 37k de Lamentable Pues nada, gente Este es el resultado Para que veáis En el título tendréis puesto seguramente Todos los que hemos abierto Bueno, he abierto yo creo que cerca de unos 8 o 9 Algo así Algo así he abierto Vamos He abierto un montón Y lo único que ha merecido la pena Ha sido un Levan 2 Que bueno Ni tan mal Antes valía 500k Ya no vale tanto Porque ha bajado bastante el mercado Y ya está gente Muchas gracias por el vídeo Gracias por estar ahí Suscríbanse Y nos vemos En la próxima Y en próximos vídeos Chao Gracias por ver el vídeo